Recarga 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 ¿Un botiquín? Yo no he visto nada Espero que no os importe, me quedo un botiquín ¡Una guitarra! ¡No son las nucas! ¡Boomer! ¡No veo! ¡Ruva! ¡Atento a los zombies en lugar de a mí! ¡Acerga! ¡Recarga! 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 ¡Cargando! ¡Cojo un molotov! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Aleja! ¡Cargando! 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 ¡Escarga! ¡Recarga! ¡Aleja! ¡No! 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 Curándome Bueno, ya estoy aquí Píldoras ¡Oh, mierda, Fernan! ¡Va, un maratón! ¡Coach! ¡Eh, sí, hombre! ¡Eh, sí, hombre! ¡Eh, sí, hombre! ¡Eh, sí, hombre! Gracias por ver el video.